Chone contó con la visita del asambleísta María Cristina Kronfle, quien promueve a través de la campaña Prioridad la construcción de un Ecuador inclusivo y respetuoso. Dentro de su agenda en el Cantón, se reunió con representantes de organizaciones sociales, instituciones que trabajan en favor de grupos vulnerables y simpatizantes de su labor. Luego participó de una conferencia de motivación dirigida a alrededor de 600 estudiantes de la Universidad Laicalo y Alfaro de Manavi, Extensión Chone. La intención de mi visita ha sido precisamente para promover una campaña que se llama Campaña Prioridad, que lo que incita es a crear un Ecuador inclusivo y respetuoso para las futuras generaciones y para que tengamos armonía y paz social. Es imposible hablar de un Ecuador unido o de un Ecuador hermano si primero no aprendemos a respetar los derechos de los demás, porque a veces nos suenan distantes cuando no son nuestros derechos. Pero cuando hacemos una reflexión profunda de que cualquiera de estos derechos pueden llegar a ser nuestros en algún momento, entonces ya hay una reflexión, un aprendizaje de lo que significa ser empático con las situaciones ajenas. Bueno, esta campaña inició como una molestia personal porque al ver las injusticias diarias que viven y que vivimos los grupos de atención prioritaria en bancos, en instituciones públicas, en parqueos, en colas de supermercados, en distintas tiendas, los clientes se molestan cuando se les da prioridad a una persona que tiene una condición de adulto mayor o una mujer embarazada o incluso una persona con discapacidad, los clientes regulares se molestan y además los encargados del servicio, de prestar el servicio, no hacen valer, así como tampoco lo hacen valer el derecho de atención prioritaria los guardias encargados de la administración de los usuarios del servicio. Entonces, la intención que tiene esta campaña es ubicar a la gente, dar un mensaje claro y preciso de que esto no es solamente un reconocimiento tácito social, sino que además es un derecho que tenemos todos los que somos parte de estos grupos de atención prioritaria.